Música Alguien se quedó con ella, yo no sé cuánto a quién, si ya me ponía yo El mundo es una cantina, tan grande como el dolor Me diste copas de besos, luego subiste espesos, cuando te pague tu trago Las cargas de la naranja, y el tuyo parecido, con algunas de las que empecé Tú eres la sota de crepas, muy bonita caminera, pero siempre a los clientes Ay, chingadita, esos brazos tienen que brillar, y tú lo que estás cambiando de poca El camino ya recorrido, no debe devolverse a amar Y oye bien lo que te pido, algo que la has decidido, no se debe sacar Música Un cielo lleno de nubes, no deja pasar el sol Música 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 Tú eres un azúcar de pepas Muy bonita jardinera Pero se tegan los dientes